Les recordamos para la próxima semana, día sábado, de hoy en ocho, estamos inaugurando el octavo campeonato Copa La Isla. Ya 70 selecciones ya confirmadas para el nuevo campeonato. Así que, no se puede olvidar, la próxima semana, acá en este reducto, se inaugura el octavo campeonato Copa La Isla. Bueno, hasta el momento acá, este es el séptimo que está llegando a su recta final el día de hoy. Aquí, todo listo, no hay variantes, ni en Suecia ni en Noruega. El ánimo observa que estoy con normalidad, arranca este segundo tiempo y viene el relato don Ismael Sedeño. Ahí está entonces, se va a llevar al número 5 y como ya se mueve toda la emoción del fulbito que es el producto deportivo de La Isla, segundo tiempo, marcador de Belucho. Uno tiene Noruega, uno tiene el equipo de Suecia. Hay tiro de esquina para el conjunto de Suecia, el tercero y para Suecia el cuarto, el compromiso. Tiro de esquina que lo va a levantar de derecha a izquierda. Ahí está José del Picante Moreira que lo va a levantar ese tiro de esquina. Cuidado que va a llegar al corazón del área, a la zona de Candela, de Chalacay, de Noruega. Ahí está entonces el tiro de esquina pasado, al segundo palo. Lucero Bermúdez ganaba arriba ante la marcación de Martillo y por fortuna Noruega se ha un poquito desviado. No la conectó bien de cabeza a Bermúdez. Ahí está que le meta para Noruega. Centro de derecha a izquierda por parte de José del Morera. Llega bien Bermúdez pero para mí le pega mal a la pelota porque tiene que pagar un enfrentazo en frontal al arco allí pero la mandó afuera. Le pegó mal Bermúdez, lo calculó mal y no pudo conectar bien de testa. Diego Martillo número 5 que mató con el pecho, intentaba arrematar de larga distancia. No pasa nada, se apresuró Martillo, se apresuró cuando le pedía a un consuelo por el costado izquierdo. Se apresuró pero ese balón que queda para el saque de meta ya lo tomó por allá Adrián Reynoso. El portero de guardaballa de la selección de Suecia, el sueco que manda arriba el traslargo con golpe de cabeza de Mosquera. Que lo habilita a su compañero con luz verde que aparece libre y sin marca. Ahora se va a marcarlo por ahí. Este es el número 15, Quintana, que le comentaba falta. Lo pintaron a Quintana. Ahí está, amarilla y tenga para que se entretenga, le dice el señor Zambrano. Primero amarillo para Jordi Quintana. Sí señor, le fue fuerte abajo a José Lomoreira, el número 8 que quiso acargarse al medio, pero por ahí lo tocó el número 15 y ve la tarjeta amarilla. La primera de compromiso para un jugador del equipo Noruega. Ahí está entonces el primero de compromiso. Quiero ordenar a Chalacán, dos hombres en la barrera, dos le dice. Sí señor. Perfil para que venga Moreira. Ahí está José Lomoreira que va a rematar. Tres le dice Chalacán, sí señor, tres, cuidado. Ahí está entonces manos en la cintura por parte de José Lomoreira. Va a mandar ese balonazo al corazón del área que va a llegar, es con peligro. Ahí está arriba, cuidado que está. Defiende con todo Fernández. Fernández es el que defendía. El conjunto de Noruega. Ahora que la toma el número 40 por ahí, pero sin embargo la tiene el número 5. Gildo Bravo que rescata el balón para que aparezca Dueñas. El número 24 de Dueñas. Ahí ya listo. Hay variantes, José Luis. ¿Tú no hay las variantes, José Luis? Sí, ¿quién va a salir este chino? ¿Quién sale? El número 15, Quintana. Cuidadito, ¿ah? Esto entonces. ¿Vale el micrófono por ahí? ¿Ingresa? ¿Ingresa? Por ahí es que hay el micrófono. 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 Allí es que hay el micrófono. Yo lo vi por ahí es que hay el micrófono. El número 20, ¿qué número tiene? ¿Qué número tiene esto? Quintana va a salir y ingresa a Zambrano el 20. Zambrano. Sí, señor. Zambrano. Listo, el número 20. Abandona a Yuri Quintana. ¿Por la recta, María, será? Claro, puede ser. Por la amarilla. Bueno. Vamos a ver. También abandona el campo de juego. El número 40. José Zambrano ingresa el número 23. Javier Calderón. Javier Calderón. Sí, señor. Javier Calderón. El 23. Ahí saca el lateral. Toma Fernández. Para que sea Mendoza, número 7. Ahí se juntaron. Sin embargo, España sale a patrullarlo. Con el cuerpo. Intenta Martillo. Saca la marcación de Dueñas. Sigue Martillo. Ahora le cometen falta a Martillo. Se buscó por ahí. Entonces hay tiro libre. Tiro libre. El peligroso. Que venía de la curación del área. Eso es ya. De a poco se arrime el equipo de Noruega. Hacia el arco que defiende el portero de Reynoso, Adrián. Hay una falta contra Diego Martillo. Tiro libre que lo va a levantar de izquierda a derecha. Diego Martillo. Bueno. Variante que realiza el equipo de Noruega. El ingreso por parte de Zambrano. Refica línea. Saca un jugador que tiene Tarjeta María. Que está haciendo Nikitana. Y también lo saca Zambrano. A Sasa José. Y aquí lo ubica Javier Calderón. El número 23. Vamos a ver cómo le va al ingreso de Javier Calderón. Sí, señores. Ahí está la variante que ya entonces se aplicó la selección de Noruega. Técnico de Noruega. Va a pegarle. Este es Diego Martillo. Dos hombres de la barrera. Una de Reynoso. Cuidado. El balonazo que va a llegar a la manera de centro. Diego Martillo arriba. Cuidado Reynoso. Seguro. Trapa ese balón. Pelota larga. Directo a los 5.50. El arquero bien. Pelota de arquero. No falla aquí. Y se desperdicia el tiro libre por parte de la gente de Noruega. Que sigue insistiendo. Ahí está el balonazo arriba para que sea Bayron Fernández que le ha alcanzado a peinar. Pero sin peligro. Sin peligro. Hay saque de meta para la selección de Suecia. Eduardo Calle sacó un remate directo aquí. No llegó Bayron Fernández. Ingresa. Y se desperdicia la acción por parte de la gente de Noruega. Bueno, vamos a ver. Hay variante, ¿no? Mi querido Mael. Sí. Sí, hay variante. Ya. Ingresa. Boris Vélez con el número 33. Sí, señor. Boris Vélez. Boris Vélez agarrando el número 24 de Eduardo Dueña. Alguien tiene cuidado. Atención que le pegó Fernández. Un segundo brazo por encima. La cabaña de Reynoso. Pero el horizontal se esforzaba Reynoso. Y de ahí está con peligro la selección de Noruega. Sí, remate de larga distancia. El número 10. Bayron Fabio variante. Variante árbitro. Se va a Dueñas en Noruega. Ingresa Boris Vélez. Ya está saliendo para en Suecia, perdón. En Suecia, sí. Sí, se va a Dueñas e ingresa Boris. Está lesionado allá Reynoso. Dejarse que cayó mal. Ingresó Pechocho. Aquí está entonces. Refuerza la saga el equipo de Pechocho. Sí, señor Miguel. Refuerza la saga el equipo de Suecia de Magdalena. Sí, refuerza atrás. Yo creo que ve el técnico de Suecia que por ahí un poquito está haciendo la suya. Digo Martillo y le aplica un poquito. Un hombre fresco para que pueda soportar las arremetidas porque usted quiere el martillo. Bueno, ahí está. Usted lo ha dicho. Bueno, sigue manteniendo la pelota el equipo de Suecia. Noruega también es un partido que viene vueltas. Yo creo que este marcador puede ser un marcador de un 2-1. No va a haber muchos jugadores en este compromiso porque ambos equipos tienen buena marca. Y no dejan jugar casi. La tiene el conjunto de Suecia. Ahí intenta buscarla. Chocó con Martillo. Que chocara Mosqueda. Chaleiroso Martillo con el balón. Ya está en campo enemigo. Correctamente por el costado izquierdo. Con un hombre fresco llega Martillo. Sala patrullar del número 6. Marvin Parraga, Parraga, Parraga. Para que sea entonces toca correctamente. Ahí cortito para que aparezca Consuegra. Ahora para que aparezca Valón Fernández. Fernández que fue cortito. Toca y toca la selección de Noruega. Con Dios de Martillo. Martillo que hace el regate. Ahora lo invita a pasar para que aparezca dos locales. La de Puebla corta dos locales. Y falta por parte de calle. Llegó a destiempo ese balón. Lo fue lastimando abajo al picante Moreira. Y va a ver a Marilla. Sí, lo tocó a... Va a ver a Marilla. Llegó a destiempo a Moreira. Claro. Llegó a destiempo a la roca. Allí no reclaman porque sabe que metió la falta. Y hubo la infracción contra José Lomorenga. Y tiro libre a favor de Suecia en su propio territorio. Tiro libre para la selección de Suecia. Apure la selección de Suecia. Va a pegarle a España. O lo deja para que sea por ahí entonces. Para que sea el número 5. Este es Díver Bravo que manda arriba. Con golpe de cabeza. La tiene. La tiene por ahí. La va a pegar el número donde le pegó. Intentaba buscarla. Cristian Mendoza. Les latan de Suecia. Y así llega Suecia. Anuncia. Suecia llegando al arco de Chalacán. Se coge un tiro libre por ahí. Por parte de la gente de Suecia. Bien Cristian Mendoza. Baja la pelota. Le pega de media vuelta. Pero el balón se le dio la pena. La mano izquierda que defiende a Chalacán. Se salió del equipo de Noruega. Esto quiere decir que tiene que tomar precauciones. Los zagueros del conjunto de Noruega. Comienza a calentar ya la gente de Suecia también. Saca con todo. Este es Boris. Que reviente ese balón. Ese fue el trabajo que recomendó el técnico. Le dice. Reviente. No se complique por ese lado. Por el costado derecho de la selección de Suecia. Ahí saque lateral. Mana en el tránsito largo. Mata con el pecho. Satisipa Martillo. Que le gana el balón. Le gana el esférico a Marvin. A Marvin Parraga. Cambia de frente. Por el costado derecho. Para el capricho. Este es Wilson Guerrero. Libre sin marca. Sale a patrullarlo. Guerrero que la tiene. Guerrero para que aparezca por ahí. Mendoza. Mendoza. Le gana el balón a Mendoza. Ahí saque lateral para el conjunto de Suecia. Intentaba salir Mendoza por derecha. No puede ya. Pelota por el campo. Y simplemente es un lateral para el equipo de Suecia. Intenta juntarse entre Moreira. Entre España. Para tratar de hacerle daño al equipo noruego. Oye. Saludos para toda esa gente que está en vivo. Está en vivo. Disfrutando de este gran final. A través de la página. De la página de la prensa digital. Oxide. De nuestra amiga. Acá entonces. Saludos a cada uno de ustedes que están disfrutando. La gente de Noruega. La gente del empalme que se conecta. Que está en vivo. A través de Oxide. Prensa digital. Le va a pegar calle. Le pegó. Que oye por el cimito del arco. Dejándolo por el Reynoso. Por fortuna. De Suecia sale desviado. El tiro de Eduardo Calle. Una pelota que la gana bien Javier Calderón. Comienza a correr por en medio. El toque para. Con suegra. Que lo ve arribando. Eduardo Calle. Ahí viene. Pero al final le pega derecha. Pero apenas sale desviado por encima de la cabaña de Reynoso. La tiene Moreira. Que está en campo contrario. Pica Moreira. Picante Moreira. Ahora quién para que le combine. Por costado izquierdo. Está. Va a levantar el centro. Pegar. Está la raya. Está el centro. Sí señor. Revienta. Cuando aparecía por ahí. Lo que aparecía el número 20. Zambrano. Que reventaba ese balón. Ahora toma el Flaco Mendoza. Corre Flaco Mendoza. Tranquilar. Mendoza. Está en campo de amigo. Por costado derecho. Pasa la pausa. Pasa el freno. No termina. Porque el pezca. Pasa el tanque. Con suegra. Está Mendoza. Está en la segunda. Mendoza. Un remate. Allí. Pero bien. Lo encuentro bien ubicado. Al portero. Adrián Reynoso. Falta Daniel Mendoza. En el contragolpe. Contra España. Tarjeta amarilla. Para el jugador de Noruega. Ahora lo condiciona. Ya Daniel Mendoza. Este muchacho. Buen jugador. Que sale a cortar. Los balos de España. Para mí. Hacer lo correcto. Cortar ese contragolpe. Porque también España. Es pedidosísimo. Cuando tiene el balón. Sí señor. De esas faltas necesarias. Allí. Por parte de Daniel Mendoza. Se gana una tarjeta. Pero no. Pasa a pedirlo a hablar con él. Tiro libre. El Timaela. Tiro libre. El picante Moreira. Usted lo puede disfrutar. Este gran final. Proxay Prensa Digital. Que está cubriendo. Este gran final. Ahí está. Saludos entonces. Moreira. Que manda el trásela. El barrido. El balón. Que queda pegoteado. Para que aparezca. Para el número 6. No la de lo que está hermano. El impárraga. Ya le hacen en el contragolpe. Ahí está Diego Martillo. Para el conjunto rojo. Para la selección roja. Ahí está Noruega. Diego Martillo. Que fue entre la marcación. El número 5. El equipo del bravo. Diego Martillo. Para que aparezca. El número 23. Javier Calderón. Lo tomaba a Calderón. Y falta por parte. Josué Bermúdez. Josué Bermúdez. Y lo pintaron a Bermúdez. Sí señor. Lo tomaba a Calderón. Abajo. Tiro libre. De cara. Largo. Es peligrosísimo. Bueno. Por ahí el toque. Por parte. Diego Martillo. Para Calderón. Que va picando bien por inmediato. Aguanta la marca. Y sale. Bermúdez. Lo toca y falta. La marca va cerca. Mejora mucho. Con ingreso a Calderón. El equipo de Noruega. Mucho más rápida. Que Zambrani. Que el propio cuello. Este. Imaela. Tiene buena receptiva. En el momento que recibe el balón. Este muchacho Calderón. Y la ha entrado a hacer. A producir. En el ataque. De la selección de Noruega. Sí señor. Bermúdez. Es peligroso. Entonces Imael. Frontal alarco. Puede estar la segunda. Para Noruega. Buen remate. Le queda para Farión Fernández. Con mi hijo Diego Martillo. Tres. Cuatro hombres. La barrera. Ordena Reynoso. Se toma la marca. Atención. Peligro de gol. Atención. Grito de gol. En esta final. Sí señor. Usted lo ha dicho. Mi querido Imael. Continúa usted por favor. Con ese tiro libre. Algo va a pegar. Diego Martillo. De pelota quieta. Sin poca velocidad. Martillo. Levanta. Balón. Que impacta la bala. Era mucho protocolo. No la déxito. Tal vez le queda a Balón. Porque esa Martillo. No corre el picante Moreira. Que logra topar el balón. Al saco lateral. Para Noruega. Sí señor. No tiene aire más. Cobrado para mí. Viva de gallina. Además quería levantar esa pelota. Tantando de buscar a un compañero. Aparece. Recomando a Benji Moreira. Que se venga a la izquierda. Y no permite que salga el balón. Lateral. Simplemente para Noruega. Las cosas están uno a uno. Uno a uno. Acá entonces. La toma de Imael Mendoza. Número 7. Busca quien toca. Para que sea. Diego Martillo. Que levanta el centro. Rasante. Arriba. Cuidado. Bermúdez. Que defiende. Se confundieran. Ahí está. Reviente el balón. Con suena. Que la gana. Hay falta. Tiro libre para Suecia. Sí señor. Allá hay falta. En ataque. Indica Gichon Zambrano. La pierna que abría por allá. El jugador Rolando con suena. Y no hay victoria para falta. La otra va a hacer que dice que hay falta. Tiro libre a favor de Suecia. Muy bueno. Reynoso toma el balón. Oiga otra vez el Astro Rey que salió, ¿no? Sí, sí. Se esconde y sale nuevo, ¿no? Lo coquetea el Astro Rey. Sale. Se esconde. Se va. Se viene. Ahí está entonces. Balonazo arriba. Golpe cabeza. Golpe número 2. Kirsten Guerrero que cabecea ese balón. Pone el cuerpo Fernández. La pierde. La manda atrás a largo. Cuidado que está. Fabián Fernández que la deja pasar para que sea su portero. Fabricio Chalacán. Hasta el momento no había mucho trabajo para los porteros. Este José Luis. No, no había mucho trabajo para ambos arqueros. Un partido que se juega más diputado de media cancha. Pero los arqueros casi no han tenido intervenciones, ¿no? Ni Chalacán ni Reynoso. Que no han tenido casi arduo trabajo, ¿no? Boris quedó patrullado por allá. Diego Martillo por el costado izquierdo. Se suene un saco lateral. Hay saque lateral para la selección de Noruega. Han bajado un poquito el ritmo. Hay con Sanse ya las dos selecciones. Sí, señor. Bueno. Me parece que también el gasto físico aparte de ambos equipos son 25 minutos que se juegan. Y el sol que estaba cayendo sobre el escenario deportivo le ha permitido que agoten un poco ambos equipos. Entre el equipo de Noruega y el equipo de Suecia. Se ha bajado el ritmo del partido. Está amarilla para España. Amarilla para el lugar de España. Cuidado. Juegan ya el final del reglamento. Cuidado, Eduardo España. Cuidado, muchachos. Que triunfa el deporte. Que triunfa el fútbol. Porque todavía no vamos a empañar la financia, ¿no? Sí. Bueno, se le ha comentado esto al primer tiempo. Conoqué España, uno de los prospectos de la tarjeta amarilla. En esta oportunidad allí. Debería estar en la pelota un jugador del conjunto de Noruega. Que también lleva su parte. Desalgo de la amarilla. Tira amarilla para el lugar de España que fue ya acondicionado. Ya fue acondicionado el lugar del pato de España. Hay un anotazo bueno sin querer. Dice, bueno, pero ahí está. Y el árbitro que no sale por las ramas. Estamos ahí entonces. Tenga amarilla para que se entretenga y lleve. Ahí está entonces. Juega acondicionado el lugar del pato de España. Hay tiro libre. Continuamos entonces. Acá uno para Suecia, uno para Noruega. Le manda Josep Bermuda arriba el brazo. Como el PKBC de Cristian Mendoza. Que le deja para que aparezca por el Picante Moreira. Que le vante el centro. Balón que impacte la manía de Zambrano. Otra vez Moreira. Moreira para quien? Para que le quede cuidado. Que está, llega, ¿no? Que se levante. Le dice, juez de niño. Fernández que la cambia. Ahora el PKBC de la selección roja. Monde el traselar. Le pone a picar. Le dan el caballito García el número 20 de la selección de Suecia. Que se le va a dar contra de García. García. Vamos a hablar con el número 6. Recaven Marín Párraga. Le invita a pasar el número 5. También ataque Gilo Bravo. Bravo que manda arriba. Así no. Así no cuando mata con el pecho. Diego Martillo que recupera. Se junta con el segundo número 11. Ahora está por la bomba central. Porque ese es de Bayron Fernández. En la bomba central. Con su propio Bernardo. Se va a patrullarlo. Fuera al libre. Entonces otra vez. Diego Martillo. Ahora Maurice Pérez. Se le acerca un poquito a Diego Martillo. Toca más atrás. Comienza a tocar mejor el conjunto Norega. Ahora para Diego Martillo. Está Martillo. Que va a levantar el centro. Se le enseñó. Sigue Martillo con todo Diego. Ahora se ve el que será patrullarlo. Para el número 6. Marín Párraga. Y hay. Sí. Sí. Se ve el cansancio en ambos equipos. Esta vez Martillo no pudo ya. Allá tocar cuando le pedía a Consuelo acá. Tratando de bajar allá. Y buscando. De buscar de repente. Un centro allá. A ver cómo le va en la cabeza. A Javier Calderón. Que tiene buena estatura. Pero no busca el equipo de Noruega. Buscar el juego aéreo. Claro. Ahí está entonces Mosquera. 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 Está. Cuidado. Atenso. Se viene la segunda. Mosquera. Está. No. No. Que se levante. Le dice. Que no pasa nada. Solito se caía. La fuega de la selección. Ahora que gana el picante Moreira. José de Moreira. Se ve patrullado el número 25. Se trata por ahí. Entonces el número 20. San Breno. Manda el picante Moreira. ¿Para quién? Para que le traiga el número 7. ¿Para regar? No. Sin éxito. Vamos a ver. Ahora hay una tarjeta amarilla. Va a ver tarjeta amarilla. ¿Para quién? Va a ver tarjeta amarilla. Para Jackson Mosquera. ¿Para Jackson Mosquera? Sí señor. Para Mosquera. De nombre de Suecia. Bueno. Hay tiro de esquina favorable al equipo de Suecia. El cuarto para Suecia. El equipo no hay compromiso. Ah. Hay tiro. Pero la amarilla es para el que abrió la ruta del gol de Suecia. ¿No? Jackson Mosquera. Para Jackson Mosquera. Porque por allá lo vi que Jackson Samano que se fue hacia allá. Sí señor. Así señala. Con el pulgar arriba del señor San Breno. Va a ver el tiro de esquina. Cuidado. Cuidado ante el tipo de esquina de la selección de Suecia. Arriba está. No ha andado Mosquera. Pero el cabezazo le salió un poco desviado. A Isaac que le mete para Noruega. Sí señor. Tira de esquina en el gruta de allí. Aparece por encima. Y al su mosquera un poco incómodo. No puedo conectarla. Viene testa y se salva el equipo de Noruega. De esto sigue uno a uno. Uno a uno tiene José Bermúdez. Bermúdez para el picante de Moreira. Quiero remarcar de quién de Guerrero. Sigue Moreira. Moreira. Ahora se lo topa abajo. No. Que se levante. Le dice. Que se levante. Amarilla para Cristian Moreira. Para el atán Mendoza. Bueno. Amarilla para. Amarilla para José Bermúdez. Que se levante. Le dice. No hay una falta. Dice. Amarilla fue para el nueve. Va a haber cambio. A ver si. Para. Amarilla es para. Para el picante de Moreira. El ocho y también para el nueve. Para los dos. Para los dos. Porque si muere la falta. Se tira. Y el otro por el. Exceso de reclamos. Quien sale. Fuente. Mendoza. Mendoza va a salir ya. Guanchiche. Perfecto. Sí. Hay variantes. El señor Ricsson Zambrano. Moviéndose la pelota. Un ratito sí. A moverse. A moverse. A moverse. A moverse. A moverse. Cuando salga la pelota. Ahí sí puede ser la variante. La toma. Por ahí está. Barona Sorrido. Bermúdez que sale a protruirlo. A jugando con suegra. Sin embargo el que gana. Y si llega la cita con el balón. Es Diego Martillo. Diego Martillo que hace la bicicleta. Se va al siete. Daniel Mendoza. Se va al siete. Mendoza. En Noruega. Y va a ingresar Fernando Fuentes. Fernando Fuentes. ¿No? Va a ahorita la cancha. Fuentes. No le gusta la variante a Mendoza. No le gusta la variante. Porque el técnico decidió. Sí. El técnico decidió. Sí. Treinta y tres. Abre todo para ingresar. Ya salió. Ya salió el siete. Perfecto. Lo que busca el número del técnico. Este es el remate de afuera. Porque tiene un buen remate de larga distancia. Este señor Mendoza. Este señor Fuentes. Y tiene un buen cabezazo. Sí señor. Ahí está entonces. La toma calle. Eduardo le va a pegar. Le pegó calle. Cuidado. No pasa nada. Balón por encima. La cabaña cerca de meta para la selección de Suecia. Ha intentado. Ha intentado. Ha buscado. Este calle. Sin embargo. Los remates han sido por encima. Vamos a ver el variante en Suecia. Así que me da. Ahí está. Se viene con todo Suecia. Que gana Rafael Fernández. Que recuera ese balón. Ahí está entonces la protege. Correctamente. Este es el Fabián Fernández. La sala patrulla puede el número nueve. Este es Cristian Mendoza. Que lo patrulla para no dejarlo salir jugando. Ese balón que llega a dormir tranquilito a los pies de García. Ahora con España. España para que aparezca el número seis. Marvin Párraga. Párraga que acá tiene. Párraga busca que tocar. Cortito juega el balón para que aparezca el número cinco. Gino de Bravo. Bravo trae con Párraga. Se anima a Párraga. Lo que va a pegar. Intenta buscar. La marca del calle que le gana. Ahora que recoge el balón. El otro cortito es Diego Martillo. Martillo para que aparezca el tanque. Rolando con Suera. Sigue con Suera. Lo invita a pasar a Martillo. Dajo unos metros. Está cansado desde la selección de Suecia. Ahí está. García se va desviar el fuente. Último fuente. Balón impacte de la humanidad de García. Retiro. Destiro para el noro. Cambio árbitro. Hay cambio. Se va a Párraga. Marvin. Se va a Párraga. El número seis. Ingresa desde el siete. Que no se tosen por aquí. Por favor. Cristian Mendoza ingresó también. Por favor. Rafael. No sé si este es Rafael. Si están transmitiendo en vivo. Por favor no se apacien por aquí al frente de la cámara. Por favor. Tiro de esquina. Y tira de esquina para el equipo de Noruega. El segundo para Noruega. El sexto. El compromiso de Mayra. Va a levantar el seleccionado rojo de Noruega. Ese tiro de esquina. Cuidado. Fuente que levanta el monedal hacia arriba. Salta con todo. Martillo. Reynoso atrapa. Seguro que la podrá jugar. Se ve a ese picante Moreira. En contra golpe. Cuidado. Corre el picante Moreira. Ya está en campo enemigo. José la Moreira. La combina para que sea mosquera. 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 Ahí está el Jackson. Mosquera va a levantar el centro. Moreira está. Se le pasó el balón de Moreira. Cuando la tenía la segunda. En contra golpe. Ahora se va a cruzar el partido. Ya está Mendoza. Mendoza. Tiene la número cinco. Se va a partir de los Fernández. Baja un poquito. Se repiega la seleccion de Noruega. Ahí está la madre. El picante Moreira. Con golpe de cabeza. Desviaba. Ese balón Zambrano. Ahí está Jackson Mosquera. Y hay saque de meta para la selección de Noruega. Qué buen contra golpe de Suecia. El remate por el cruce por parte de José Moreira. A ver arriba por la izquierda. La parte de Jackson Mosquera. Que quiere ganar la raya de fondo. Saca un centro. Con el que era un poquito. Pasaba Moreira. Que llegaba por el segundo palo. Se prevé una opción clara para el equipo de Suecia. Las cosas sin 1-1. Así es. No te olvides. La próxima semana irá durando el nuevo campeonato. Octavo campeonato. Moreira el Mundialito Copa de la Isla. Ya con 70 selecciones confirmadas. Y la puedes disfrutar. Esta gran final a través de la página de la prensa digital. Oxide. Ahí está Diego Martillo. Se le quedó el balón a Martillo. Boris. Mereza que remate ese balón. Hay tiro. Tiro de esquina para la selección de Noruega. Hay tiro de esquina para el equipo noruego. Que igualar detallarse efectivamente para Noruega. La tercera para Noruega. La séptima del compromiso. Sí. ¿Y si tuvieran los que elegirán un nuevo partido, Pepe Lucho? Acá, Merchan y a Darwin. Hay tiro de esquina. La va a levantar Consuela. Sí, señores. Rolando Consuela que va a levantar el tiro de esquina. De izquierda a derecha. Al corazón del área. Reynoso arriba. El tiro de esquina. Diego Martillo con golpe de cabeza al piso. Revienta ese balón para la saga de la selección de Suecia. Sin destinatario. Sí, bueno. Se defiende el equipo de Suecia. Deja la pelota lo más lejano posible. Porque se ha ido con todo Noruega. Intentando buscar el 2x1. Y el que hace el gol de aquí para mí es el ganador de la selección. Mucho mejor Noruega al segundo tiempo. Sí, mejor Noruega al segundo tiempo. Mucho mejor. Calle, que le tiene ese balazo. Cuidado, que está. Ya Bermúdez, tranquilito. Le cometió falta, sí, señores. Ahí la va a jugar. No sale el picante Moreira que tiene ese balón. Se la patrullan los calles. Gana entre dos. La arrebatan el balón. Queda lastimado que la juegue le dicen. Ahora queda lastimado. Y cuidado los excesos de reclamos. Tranquila. Fue del fiel del reglamento. Ya fueron algunos jugadores de Suecia. Fue del fiel del reglamento. Sí, Eduardo España le reclama iradamente a la red. Así que bueno, te la perdono por esto. Por la próxima te me vas. Vamos a ver. Allí falta contra Eduardo Calle. Número 4. Llevan ahí los paraméxicos del equipo de Noruega. Miren quién se toma el agua. Diego. Ha hecho un buen partido este muchacho Calle en la mitad de la cancha de la selección noruega. Tus equipos que se han esforzado mucho por tratar de buscar el título. No se lo ha dado ninguno de los don Noruega. Tampoco lo consigue Suecia. Pero es un gran partido que nos regana Gimadela. Sí, señores. Así como te lo dijo José Luis Mendoza. De la 91.1. Este entonces la tiene por ahí. Espera a Víctor García, el Caballito García. Que jugó para la selección de Suecia. La perdió. El que recoge por ahí aumentado el Dordo Calle. El Pichicayo para que se amete. Rolando con Suegra. Busca quien pasare. Lento el avance de la selección de Noruega. Analizando el rival. Otra vez la tiene. Rolando con Suegra. Ya está Calle, vean. Ya está sin oxígeno. Ahora tiene Fuentes, 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 Fuentes. ¿Qué dice? Hay falta. Hay falta. Falta. Lo que es lo que es intentional. Claro, intencional. Porque se le iba. No le queda de otro a Víctor García. Usa su experiencia. Y contra Ferrando Fuentes. Porque tenía via de acceso. Y sabemos que es rápido. Y el centro pero... Víctor García lo pone en seco. Rolando y tiro libre para Noruega. Tiro libre para Noruega. Pero no deja de ser peligroso, ¿eh? Claro, por supuesto. Tiro libre. Se toma las marcas. Otra vez está el dueño La pelota quieta en la selección roja Está Fabián Fernández Bolita Fernández Ahí está Fabián Fernández El número 8 Que le va a pegar Sí señores Ahí está entonces Va a pegarle Fernández Fernández, Fernández, Fernández Le pegó, balón que impacta en la barrera Balón arriba, salta con todo Diego Martillo Hay saque de meta Va a haber cambio en el equipo, cambia árbitro Se va Bayron Fernández El número 10 Se va Bayron, ingresa Oscar Tamayo Camiseta número 50 Hace ya mella la de data también Tamayo, ¿no? Sí, Tamayo, Oscar Tamayo Hace mella ya de data, 50 años Ingresa con el número 50 a la cancha Bueno Ahí está entonces cuando el campo de juego Trata de asegurar La parte defensiva del equipo noruego Refrescar líneas diría yo Se me dice Claro, porque es que también se ha ido con todos los directivos de Suecia Ahí está Suecia que remata Poquito le demora a ir ayer Ahí lo dice Sí señores Ahí nomás ha terminado Silvato de Sanbrero Que solo es el producto deportivo de Illa Indicando que está terminado Uno para Suecia Uno para Nueva Nos vamos a los finales Nos vamos a los finales Y nos vamos a los penales Sí señor Nadie puede invadir el campo de juego De la afición deportiva Pero invadir...